...de la comunicación del, por supuesto, del Centro Provincial del Libro y la Literatura y viene también acompañada de un periodista y escritor de pilón y es esta personalidad que nos acompaña hoy, el buen amigo Gustavo Ramírez Vargas. Bienvenido Gustavo, bienvenida Jani, qué placer tenerlos acá en esta ocasión y por supuesto con las novedades de lo que estará ocurriendo en esta segunda jornada de la Feria del Libro de la capital de Gran Mesa, que se extiende por supuesto hasta toda la provincia. Bienvenida Jani, gracias. Yo le voy a pedir a usted, Gustavo, que me permita, como siempre hacemos por cortesía, que las damas hablen primero. ¿Qué ha ocurrido, qué ocurrió en la jornada anterior y qué nos tiene para hoy? Bueno, buenas tardes Alain, para ti y para todos los televidentes que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Como bien decías, la Feria inició el día 26 ayer y vamos a estar concluyendo el domingo 29. Bueno, sucedieron muchísimas cosas. En otras ocasiones ya hemos mencionado aquí las diferentes áreas de presentación. Hemos estado presentando libros, hemos estado haciendo recitales de poesía, hemos estado visitando comunidades, centros de trabajo, centros de estudio. Pienso que hasta ahora, después de dos años de estar sin esa gran fiesta de las letras, pienso que ha sido un logro grandísimo y estoy muy contenta de cómo van sucediendo las cosas. Mencionar algunas de las actividades que van a estar ocurriendo en la tarde de hoy y sábado y domingo. Podemos, estamos invitando a todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos a que nos acompañen a las 3 de la tarde en la UNIAC. Vamos a tener un homenaje a un escritor de Elis Mayuri Gamboa, que fue el Premio Provincial de Literatura del año pasado, 2021. Vamos a estar haciéndole un homenaje para todas las personas que lo conozcan, que conocen su obra. Él es de Jiguaní, tiene un taller literario allá. Y bueno, es un escritor bastante conocido por peñas y otros espacios que se han hecho aquí en la provincia. Repito, 3, 3 y 30 de la tarde en la UNIAC. Continuamos con otras actividades a las 5 de la tarde. El espacio Literagula, en el cine, allí frente al Correo. Sí. Cine, Correo, por allí en ese corredor de la Plaza de la Revolución. Vamos a tener el espacio Literagula, vamos a estar presentando un libro de cocina y vamos a tener también acompañándonos a los escritores Jorge Adéam Betancur y Alexander Aguilar con Domingo Cusa, anfitrión de este espacio. Ayer es un espacio nuevo. Hicimos la primera jornada de este espacio. Se nos llenó. Es un espacio que gusta porque, bueno, muchas veces las personas piensan en la literatura, no está acompañada de la comida, de la bebida, cómo va a ser. Y, bueno, sí, sí puede ir acompañada y sí se puede mezclar estas tres cosas y quedó maravilloso el espacio. Qué bien. Estoy invitando a las personas que nos quieran acompañar. Vamos a tener a la Cuchipapa. También son la Cuchipapa también acompañándonos y ofertando algunos de los platos y cosas tradicionales que ellos ofertan. A las 9 de la noche, en el Parque Céspedes, vamos a tener los dos proyectos. Van a estar unidos el Proyecto Acento y el Proyecto Musas Inquietantes que los estamos invitando a todos para que nos acompañen, para que participen con nosotros. Es un espacio muy bonito. Se va a leer poesía, se va a estar presentando libros y vamos a tener muchas sorpresas. ¿Es mañana o es hoy? Hoy, hoy. Es hoy. A que nos acompañen en la noche. Ya hoy viernes las personas al otro día no trabajan, así que supongo que tenemos un poco más de tiempo para compartir y es una opción que viene a estar acompañando esta Feria del Libro ya como fin de semana como tal. El sábado vamos a continuar con las presentaciones en el Museo, que es la sala principal de las presentaciones del libro. ¿El Museo Provincial? Vamos a continuar, no, el Casa Natal de Cepé. Ajá, vamos a tener actividades en la UNIAD, en la Biblioteca, en la Casa de la Nacionalidad, con el programa académico de la Feria y se va a estar visitando unas cuantas comunidades que bueno, si me permites quisiera mencionarla porque en ocasiones le decimos no, la Feria solamente se queda en el centro y no, la Feria está llegando. Hoy en la mañana estuvimos visitando las mangas como comunidad y bueno, no solamente se están presentando libros en este espacio de la comunidad, se está llevando también, aparte del libro, un espectáculo artístico precioso para niños, para adultos y bueno, como una forma de promocionar para que las personas de estas comunidades lo sepan, vamos a estar visitando la comunidad La William, el barrio La Favela. Vamos a tener allí presentaciones de títulos y un espectáculo artístico como decía, vamos a estar también en la comunidad, vamos a estar en la Casa de Niños sin amparo filial, no solamente se está yendo a las comunidades, estamos yendo a centros de trabajo, a centros de estudio y lo que queremos es llevar la Feria a todos estos lugares que no solamente las personas a veces no se pueden trasladar hasta el centro, yo no me enteré, yo no supe y estamos tratando de darle todas esas opciones para que las personas puedan adquirir todos los libros que deseen. Quiero no dejar de mencionarme, vamos a tener también mañana en ese mismo espacio de homenaje a las 3 de la tarde, en la UNIAC vamos a estar, tenemos unos cuantos escritores que cumplen aniversario cerrado y vamos a estar haciéndole un homenaje conjunto a todos ellos allí y entonces estamos invitando a todas las personas que nos quieran acompañar, pueden ir sin problemas, son espacios abiertos, se lee poesía y bueno, muchas sorpresas que todos pueden. Voy a mencionarte algunos escritores, tengo por acá Marilis Terga, Alexander Aguilar, son escritores muy conocidos, Idelmis, Larramendi, Conde, un escritor de media luna, ya un poco viejito pero que está con nosotros hace muchos años, como decimos, el Conde de media luna, muy conocidos por todos, Abel Guerrero, Betancur, Ponce, Soila, Sánchez y Aurelio José. Es un espacio que tenemos con música acompañada, con talento artístico, va a ser algo muy bonito y muy fino. Para concluir el domingo no quiero dejar de mencionar la gala de clausura, la tenemos prevista para las 5 de la tarde en el Cine Céspedes, las hemos concebido ahí por problemas buenos, estamos en primavera, por si llueve vamos a estarla haciendo allá adentro, invito a todas las personas que nos quieran acompañar que puedan pasar. Bueno, muchísimas gracias Ani, sin duda la feria bien cargadita de actividades, muchos homenajes ayer, incluso antes de conversar ya con Gustavo, destacar que hubo dos títulos que los presentaron las máximas autoridades de la provincia, uno por la primera secretaria del partido en el territorio de Anais y Caponápolis y otro por la vicegobernadora de Anais y Terri Gutiérrez. Así que también se ha mezclado la parte de las autoridades en esta fiesta de las letras, que sin duda es un gran beneplácito luego de un par de años ya sin realizarla en todo el país. Ahora sí converso entonces con Gustavo, que nos honra muchísimo con su presencia acá en Bayamo, llega desde el pilón y hay que destacar que Gustavo no solamente es escritor y periodista, es miembro de la UNIAC, es miembro de la Unión de Periodistas de Cuba, pero además es coordinador del evento El Sur está la Poesía, ¿no es así? Un evento anual que tiene muchísima aceptación y es también miembro del Grupo Sur. Bienvenido, entonces quiero que nos comente cómo se siente de estar acá en esta edición número 30 de la Feria del Libro y qué obra trae para presentar. Bueno, siempre uno está satisfecho de estar en una Feria del Libro. La Feria del Libro casi es el colofón de los escritores durante un periodo, durante el año. Es como la meta a tener en cuenta, ¿no? Hemos pasado una temporada escribiendo, pensando en los libros que vamos a ver o vamos a presentar y entonces la Feria es la que viene a completar eso. Esta Feria ha tenido, aparte de esa suerte de ser una Feria buena, ha sido una Feria difícil. Como bien saben, hemos tenido dos años muy intensos, dos años que se perdió la Feria, que no pudo realizarse en el país. Y al aparecer ahora, y aparecer con este vigor que está apareciendo, que estamos viviendo en Bayamo, pues es doblemente efectivo. La Feria, yo hablaba con el director del libro, me decía que cómo veía la Feria. Es una Feria maravillosa, es una Feria como tantas otras que hemos estado aquí en Bayamo. Incluso ha habido más títulos, más novedades, para decirlo de otra manera. Más novedades editoriales que en muchas ferias anteriores. Y eso es un buen estímulo. Después de esta pandemia, llegar a una Feria que tenga muchos escritores invitados y que además de tener muchos invitados, sean bien atendidos, eso es un logro muy grande que tiene la provincia, que tiene el Instituto del Libro, que tiene la Nación, porque se ha hecho en todas las provincias del país. Ya estamos en la recta final de esta Feria. Y ha sido muy halagüeño sentirse en la Feria, en la número 30, que también es un número cerrado. Y estamos participando. Yo comencé, como todos los escritores, desde el primer día. Hemos estado en homenajes, hemos estado en presentaciones del libro. Hemos estado, incluso ayer hubo una presentación en la casa, en la ventana, Ventana Suré. Sí, Ventana Suré. Las Ventanas, sí. En Ventanas. Con los niños. Centro Ventanas. Centro Ventanas. Se presentó la chiringa con aquello colmado de niños. Eso es maravilloso, lo que se vivió allí ayer por la tarde. Y entonces es un ejemplo de las cosas que pueden hacerse, aún en medio de las dificultades que estamos enfrentando. Así es. Que vine también con la venia de presentar mi nuevo libro. Vamos a presentarlo entonces aquí públicamente. La Lumbre del Espejo. La Lumbre del Espejo. Lucía Muñoz Maceo. Qué bien, qué lujo. Es un lujo, es un lujo tremendo. La novia de Bayamo. Haber tenido a la novia de Bayamo como editora y como presentadora de este libro. Es un libro de poesía que hemos estado elaborando desde hace mucho tiempo, como te decía, y más el tiempo que pasó en la imprenta. Es un libro de poesía de la cotidianidad, de la vida en un municipio, en un pueblo del interior, de cómo se vive, de cómo la circunstancia. Es un poco también la memoria del escritor, la memoria del poeta, la trascendencia, cómo ve el poeta, el mundo que le rodea, cómo ve a sus coterráneos. El libro está lleno de todas esas cosas que nosotros nos alimentamos día a día y que hacen grande la vida. Ese es el libro La Lumbre del Espejo. Ahí van a encontrar poesía de todo, poesía dedicada al loco del pueblo, poesía dedicada al pueblo, poesía dedicada al amor. Es decir, que no es un libro con una temática definida, sino que se habla de todo lo que puede transcurrir en un pueblo. Es un reflejo de las tradiciones, de la cotidianidad. Exacto. Yo quisiera que usted tuviera esa deferencia, Gustavo, de leernos, por favor, uno de sus poemas, para que así también el público gramense que estaba en sus casas, en centros laborales, puedan disfrutar de esa obra y la busquen, por supuesto, en esta feria del libro. Claro. Bueno, entonces yo voy a leerle uno que la misma presentadora lo leyó hoy en la presentación, para que la redundancia, en la presentación del libro. Ella leyó este poema y entonces yo quiero también leerles este poema porque representa el todo del contenido de La Lumbre del Espejo. Canto a mi pueblo. Te lo presento silencioso, deprimido por la muerte de las cuatro ceibas, te lo presento sin esplendor, así lo dejaron nuestros muertos, palpitando sobre aquella curva del mar por donde llegan los truenos, los cangrejos estériles y la lluvia. En un claro paisaje el agua restalla y el aire perdura. Este es mi pueblo, sin visitaciones ni trenes enfurecidos, sin andenes bajo la lluvia. Aquí las tribus tensaron sus arcos bajo el imperio de los cañaverales. Así percibimos el pregón y acudimos tras las campanadas que un día invadieron el sol de la encenada. La procesión avanza bajo la lluvia y el Adia sigue vendiendo papalotes vivos. Aquí está el hogar, te lo presento con su cansancio bajo el brazo, desde la esquina donde la tristeza del horizonte dejó una llaga a la orilla del camino, por donde avanzan los hijos y los nietos a la espera del visitante. Este pueblo no tenía voluntades, ni máquinas, ni amorosos puertos. Aquí cantaron los guitarreros que bajaban de las goletas y rompían ventanales descoloridos de las once de la noche. El lánguido pitazo del ingenio cargaba la soledad de los hombres y las mujeres entornaban las puertas al compás itinerante de los pescadores. Este pueblo solo tuvo un nombre, brumoso y torpe, como el cadáver del trueno. A este pueblo se le perdió la lluvia en la hora más fértil de sus manos, y la pólvora frenética de las nubes a veces vierte su alma húmeda sobre los patios vecinos, sobre los anafes donde hierven la leche y el café y se diluyen entre carcajadas en este pueblo lejano, anclado en la indiferencia de los viejos callejones todavía emergiendo. Un aplauso para Gustavo Ramírez Vargas. Oiga, qué lujo, qué honor tenerlo acá en la revista. Muchísimas gracias a ambos por estar, Ana y Gustavo, que sea todo un éxito. Su participación en la feria y también que su libro se venda y sea del beneplácito de todos. No nos queda mucho tiempo para más, pero sí agradecemos nuevamente su presencia acá. A usted le invito a una pausa y después tenemos más.